vamos a abrir la caja de comentarios hola chicos bienvenidos a nuestro canal fognexus hoy les traigo un nuevo vídeo a petición de un amigo en el cual dejaré su canal aquí abajo en la caja de descripciones para que le sigan y esta vez les voy a traer mi colección de monitos de pool monitos y no monitos todo lo que tengo me gustaría empezar a enseñarles mi outfit de ahorita como ven llevo una camiseta no los ve pero tengo mis aretitos tambien tengo mi correo que me viene muy bien para el invierno aquí en canadá y bueno empecemos con mi colección de figuras hoy de pool nos trae una metralleta del calibre 34 sus dos espadas y su pistola enfundada esta figura es de 6 pulgadas pesa 300 kilos esta figura es de la figura de marvel legends no la tengo en su caja porque pues la compré sin caja está totalmente articulada y cuando digo totalmente articulada es totalmente articulada mire tiene las puntas del pie y los tobillos los gemelos acá las rodillas lo que es lo que es la cadera la cintura el torso varias partes del brazo todo se articula es genial esta esta figura es genial si les presento otra figura es muy simple nada más es esto esta no es tan articulada pero si se le mueve mucho la cabeza la cabeza que se mueve mis hero clics mis hero clics que no sé si se vea muy bien desde acá pero este es de pool este es kit de pool con su sable láser parece de star wars cada uno viene con sus dos globos globos de cómic aquí tenemos a lady de pool lady de pool y de pool de pool tiene un cuchillo en la boca por si no lo ven esta figura es de lego y venía en un helicóptero pero no me lo traje solo me traje esta piecita viene con un helicóptero una motocicleta y pulverín y creo que magneto también viene en el paquetito esta figurita es de vinil sugar está muy y se le da la vuelta a la cabeza como el exorcista aquí tengo a Deadpool con su traje gris de x force es también articulada mide 3.75 pulgadas y lo que no me gusta de esta de estas nuevas piezas que vienen ahora es que no vienen con base la base antes venían todas con base y podías ponerlas en la santería y no se caían ahora tienes que tener mucho cuidado de cómo las pones porque aquí abajo tiene sus dos agujeritos para poner este la base pero hay que comprar la parte y eso muy mal, muy mal está bien cute esta es una pieza de ajedrez es la número 43 y pues no es articulada ni nada yo no tengo el ajedrez de marvel pero si me compré la pieza la tenía que tener la tenía que tener esta es otra pieza es más grande que que la del ajedrez tampoco es articulada es totalmente dura así muy dura pero es así como para adorno a Deadpool le gusta esto aquí tengo un parche para ponerlo en la ropa, en la mochila, donde tú quieres ponerlo en un botón o chapa como le dicen en España y un llovero tampoco lo he abierto esta es la figura pop número 20 también se le mueve la cabeza pero no la he sacado de su cajita esta es una alcancía también es de plástico duro muy duro y tiene dinero de todo y aquí si le meto el lindirito solo es el torso aquí tengo el carro de los tacos el carro de los tacos donde traen las chimichangas aquí está el menú, aquí están los los extras el carro de los tacos de Deadpool chon 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 también tiene como un vaporohat aquí pero no, este es el pop es como de estos viene en una de estas cajas pero más grande, obviamente es muy simple el cochecito ni siquiera las ruedas ruedan así nada más muy de adorno muy mal, muy mal yo quería jugar con el carrito más botones cable ahora les voy a enseñar mi colección de mini mates aquí viene Deadpool Zen con cable y mesia complex y el bebecito aquí tenemos a Sidin de X-Force y a Deadpool de Secret Wars aquí tenemos a Domino bueno, más bien escópica esta escópica y aquí la tenemos como Domino porque los que no sepan mucho de la historia Domino sale en New Mutants 98 por primera vez pero en realidad la que es es copycat que se puso como Domino y parece ella pero no lo es la cosa es que copycat se disfraza de se cambia al Domino y aquí está copycat y Domino y este es el Deadpool de Marlboro y esta última caja de mini mates que tengo viene Deadpool disfrazado de una mascota de un juego de baseball donde estaba en el comic número 1 del 2008 no sé si se acuerdan que estaban con la invasión de los screws y se puso este traje y también viene Bob el agente de Hydra mejor amigo de Deadpool y aquí tenemos una de mis favoritas es una pieza que se puede desmontar para guardarse en su caja todavía la conservo y este no se desmonta por completo pero si tiene algunas piezas se le quita este el torso y los brazos y creo que se queda como cuatro o cinco piezas así como de adorno es de un material muy duro y su base es un imán donde lo puedes este este poner así para que no se quede y esta es una de mis favoritas aquí tengo un peluche de Deadpool es esponjadito también es de Funko y es el número cinco está cute este es el Deadpool del traje azul Marvel Marvel Infinite Series no se si lo dije bien no lo he abierto tampoco de la caja ya saben a mi no me gusta abrirlo y pues viene también con sus accesorios y sin base de todas maneras no lo iba a sacar de la caja como extra tengo una bata para estar por casa que pone Deadpool por atrás es muy calientita y tiene su gorrita y como no va a poder faltar para el invierno mi mantita también muy suave la mantita Deadpool bueno muchas gracias por ver este vídeo no se olviden de compartir de suscribirse darle like si les gustó y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye no espérense todavía queda más esta borrita me viene muy bien por el verano aquí un colado arriba las manos le disparo ta 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 se trata de la figura bailo 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 hola como estan dale like dale like si te gusta el vídeo el show no es donde está el botón así que suscríbanse Dejen sus comentarios Aquí en la caja de comentarios Está vacía ¿Por qué? Tienen la de comentarios Y sobre todo Suscríbanse ¡Suscríbanse! Si les ha gustado denle like Comenten Ya saben Compartan Hagan el favor Por favor Es obligatorio suscribirse Es que no tienen Opción No tienen opción Tienen que suscribirse No hay excusa Es gratis No les voy a cobrar nada ¿Qué les pasa? Comente Con carita feliz Que no he visto ninguna carita feliz Bueno chicos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado este video No se olviden de compartir De suscribirse De comentar De dejarme su like A Deadpool le gusta esto No se olviden de suscribirse Lo hará